Vamos a platicar un poco de todo esto. Gracias. Y la idea pues es, entre todos, insisto, le comentaba a Pablo y a Belén, que desde hace un año no doy una conferencia así presencial. Todas las conferencias que he dado desde el marzo del año pasado hasta ahorita han sido, pues, aquí, ¿no? En la sala de mi casa, home office, en algunas ocasiones hacia bed office. Pero, bueno, creo que estamos bien. Muy bien. Y, bueno, pues, insisto que ahora con estos nuevos ambientes de aprendizaje, ahora que hay webinars por dos lados, este, esta, digamos, info-obesidad cibernética, ¿no? Que nosotros todos vivimos. Siempre, pues, les estoy muy agradecido de estar en el país, estar con ustedes, estar en este evento importante de Exaltis. Insisto, una vez más, gracias Belén y gracias a Pablo por venir para acá. Y, bueno, pues, insisto, esta es una de las consultas más frecuentes en mi especialidad. Ya me hicieron el favor de presentarme. Lo más importante, pues, de esta diapositiva es que no tengo ningún conflicto de interés. Lo que voy a presentar, tanto en esta como en la que viene, son producto de investigación. Yo también soy ginecólogo, soy buroginecólogo también, tengo una maestría en docencia. Doy clases en la universidad para chicos de pregrado. Doy también clases en el Hospital Español de la Ciudad de México para los chicos que están ya en el postrado. Y, bueno, pues, doy muchas pláticas y conferencias. Insisto que esta es la primera, ¿no? Hace casi un año que doy, pues, y bueno. El caso que voy a presentarles a continuación es únicamente para fines de docencia, ¿no? Y educación. Y, este, insisto, pues, en vez de traerles ensayos clínicos aleatorios y lo que está en la literatura mundial, voy a ver casos, digamos, en la consulta. Que vean mi consulta y que seguramente también vean la consulta de ustedes, ¿no? Primeramente hablaremos de lo que es las generalidades de la salud vaginal. Es muy importante, pues, conocer esto que es la microbiota, de qué se conforma la microbiota. Este, el conocimiento, composición y mecanismos de regulación. Nos permitirá, pues, conocer más a fondo cómo es la fisiopatología en la mayoría de las infecciones del tracto genital femenino. Hay más de 250 especies de bacterias detectadas en la vagina. Y, este, y cuando hablamos propiamente de disbiosis, particularmente de disbiosis vaginal, bueno, se refiere a un desequilibrio tanto en la microbiota, cambios cualitativos y cambios cuantitativos que afectan y que provocan que existan infecciones cervico-vaginales. Este es el panorama general de la microbiota vaginal y dependerá, pues, obviamente de varios aspectos. Uno de ellos es de la permanencia, invasión y virulencia de las bacterias. Entonces, la flora permanente es integrada por este, aquí es mi corrimos endógenos, particularmente la presencia del lactobacillus, tanto rhamnosus como de doderlein, este, jasperi, corinebacterium, por ejemplo, pero que no afecten más del 10 a las 5 unidades formadas del color. Cuando tenemos más de 10 a las 5 unidades formadas del color, por ejemplo, del lactobacillus, estamos hablando de una lactobacillosis. Entonces, pues, a pesar de que es un, es una, este, pues es un microorganismo que habita normalmente la vagina, pues puede estar dando problemas, sobre todo en aquellas pacientes inmunocomprometidas. La flora esporádica transitoria, bueno, pues, es integrada por aquellos microorganismos endógenos, que solo aparecen en un momento del ciclo, particularmente el ureaplasma urea litipum, la cual se recupera en un 17% como una flora permanente, y en un 48% como una flora esporádica. La flora intermitente, aquella como garnerela, huacitococos, es integrada por aquellos microorganismos que se recuperan de manera cíclica, y pasamos, pues, propiamente a la flora espora, este, a la flora patógena, ¿no? Aquí hay integrada por aquellos microorganismos, digamos, exógenos, que producen una patología determinada y que no forman parte de la flora habitual, por ejemplo, niseria, clamidia, treconema, etc. O por aquellos microorganismos endógenos que por algún desequilibrio, o una disbiosis, pues, particularmente, pueden desencadenar, ya sea solos o asociados, alguna patología como cándida, garnerela, anaerobios, micoplasma, son los, digamos, los patógenos potenciales, ¿no? En fin, este, la presencia, pues, de lactobacilos es sumamente importante, particularmente, insisto, los lactobacilos de Doberland, esencial, pues, para mantener, digamos, un microambiente vaginal estable, adecuado, óptimo. El objetivo es simple, es mantener una salud vaginal estable. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues, crean una barrera fisiológica, protege a la vagina del alojamiento, crecimiento, proliferación, posible infección de microorganismos patógenos, mediante tres mecanismos importantes, básicos. Punto número uno, compiten por los nutrientes contra los otros microorganismos que están ahí presentes. O sea, le ganan el pan a los otros, ¿no? Punto. Dos, producen sustancias bactericidas, particularmente ácido láctico y peroxido. Lo que hace que, bueno, un poco más ácido, el ambiente, ese ambiente microvaginal, y por ende, ya es un mecanismo de defensa natural. Y dos, y el punto número tres, pero aún están implicados los mecanismos de inmunomodulación, que veremos a continuación, particularmente con la activación de células Langenhams y células de linfocitos tipo T. Los lactobacilos, pues, en presencia del glucógeno, particularmente de la acción de la glucosa 6-fosfato, providente del glucógeno de las células de descamación del epitelio vaginal, y con la presencia, además, aunque sea mínima de estrógeno, hace que se produzca ácido láctico y peroxido. Y esto, por supuesto, disminuye el pH e inhibe la proliferación de los patógenos. Lo ideal es que mantenga un pH igual o menor a 4.5. Esta es una paciente que se presentó en la consulta. Insisto que es como cualquier otro día, digamos, habitual en mi consulta o en la consulta de ustedes. Voy a leer la historia clínica, pero quiero que ustedes pongan atención. Si les doy la sintomatología que ustedes, de un momento a otro, van a saber de qué se trata. Pero hay que tener en cuenta algo, las pacientes van al consultorio, ya no valga la intención a consultarnos, sino nos vienen a evaluar. Ya lo googlearon todo. Ya lo vieron por internet. Ya vienen con todo. Sobre todo los chicos o las chicas milenials. Nos vienen a evaluar. Vienen a ver si yo ya sé lo que ellas ya saben. Ya vienen con el celular en la mano. Y este, doctor, tengo esto, esto y doctor. Bueno, a ver, no sé, con mi sola clínica. No, me desparcamos. Yo ya tengo esto, quiero que me des esto. Porque aparte ya me sugiere mi tratamiento. Si este, lo primero que hacen de la consulta con la receta es googlear lo que es el medicamento, cómo se toma, qué efectos tiene, cuánto tiempo dura, etcétera, etcétera. Entonces, no es la medicina que estamos haciendo hace 20 años. Los tiempos cambian. Y una de ellas es esta. Pero quiero que, sobre todo a los jóvenes que están estudiando en el programa, quiero que, siempre les insisto que una historia clínica completa y un examen físico minucioso, y no por WhatsApp, ni por correo, ni por día telefónica, sino que sea presencial, en la medida que sea posible, es mucho mejor. Si esta paciente me hubiera hablado por WhatsApp y por alguna circunstancia, por ejemplo, la pandemia, o sea, hace un año no pensaba yo esto, pues, pues a lo mejor sí le hubiera dado un tratamiento en ese momento. Pero, si, si, si fue en otro tipo de condiciones, yo la cito y le hago una historia clínica como esta que le dice. nombre F, Y, que, que era 35 años, madre soltera, especifican en todos los factores, las variables, ¿no?, que comento en esta historia clínica. en el estado socioeconómico, comparte un departamento de dos habitaciones con seis miembros de su familia. Dentro de los antecedentes seriados familiares, tiene, yo les digo, tiene antecedentes penales para diabetes mellitus, ¿no? Su papá, su mamá es diabética, línea materna para diabetes mellitus, y desconocen los antecedentes paternos. Y entre los antecedentes personas patológicos a nivel de endometría a los 11 años, colitis desde hace dos años, atención con esto, entre los antecedentes sinococétricos, menaca a los 11 años, menaca a los 11 años, inicio de vida sexual a los 23 años, tres parejas sexuales en su vida, actualmente sin parejas también, o con esto, sin parejas también, que está uno para uno, tiene una hija de seis años, su fecha última regla fue hace 15 días, su tipo mensual es de 28 a 30 por 4 a 5, ritmo de eliminación normal, su método de conceptivo pues es el menos eficaz para un embarazo inoportuno, pero pues es el más eficaz para enfermedades de la medicina sin partes, preservativo. Y que acude a consulta con presentantes de hace dos días, un truco transvaginal, ahí viene una de las partes claves, ¿no?, de la transfigura clínica, cómo es el flujo, no es cualquier flujo, ¿saben?, hay que hacer diferenciar los diferentes flujos, como podemos ir, este, dando la charla, con esto, el flujo transvaginal grumoso, grumoso se refiere como a, pues, como a yogur, ¿saben?, o coque, a eso, no es sentido, eso hay que evaluarlo completamente ahí en la exploración física, y ella, pues, nos tiene que decir si es, genera olor, etcétera, me provoca irritación, me provoca, está muy irritada la zona vulvar, le genera, no solo irritación, sino que genera, además, comezón, impulso intenso en el área vulvar, y este, y bueno, pues, la carga genética de diabetes mellítico 2, a, en la, por ahí hay un celular, ¿no?, este, la exploración física pesa 97 kilos, cae en unos 55, que nos llama la atención, este, pues, un índice de masa corporal alto, la paciente obesa, en la exploración física encontramos esto, la circuloscopía, huellas de rascado, de entrada en la, en el área vulvo-vaginal, pues, pues, está brindada, ¿no?, pues, pues, está súper incómoda esta paciente, este, tanto en laves mayores como en el índice, en el tróito, presencia de este dibujo blanco, grumoso, y en el espejo, cuando le coloco el espejo vaginal, encuentro yo este tipo de flujo, es un flujo pues, grumoso, insisto, como, como jocoque, como, como un yogur de esos intensos, que se pega a las paredes vaginales, que luego es muy difícil, inclusive, limpiar toda esta zona, ¿saben? Bueno, pues, este, lo que hice fue tomar una muestra de este flujo para hacer un examen litarístico. Punto. Les recomiendo, pues, ampliamente que, este, que tengan un, un examen, un microscopio, fíjense, yo ahí en el consultorio, en la Ciudad de México, ahí en su casa, tengo, en, bueno, en su casa, en el consultorio, pues, tengo, este, un microscopio conectado a una pantalla, entonces, lo que yo estoy viendo en el microscopio, pues, está reflejando la imagen con la paciente, ¿no? Dicen, bueno, doctor, ¿y eso para qué? Me dicen los hermanos, ¿para qué? Pues, porque es marketing, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, me dijeron que di una clase de esto, pero también, dos, tres puntos importantes de marketing, ¿saben? Entonces, si la paciente ve, eso que estamos viendo aquí en pantalla, si la cara ya, ¿a poco tengo todo esto? Es un zoológico, le dije, míralo, y, y, y como es un examen en fresco, en donde las células, vamos a observar las células maduras, este, la morfología, los leucocitos, y estas micelos y pseudomicelos, la cual es más o menos alrededor de 15, 20 elevaduras, tanto en el campo, este, en el campo visual, pues, detectamos, pues, que se trata de una paciente que tiene cáncer, ¿no? La paciente se va contenta con lo que paga porque ya vio lo que paga, ¿saben? Y no es lo mismo a darle un tratamiento de, quizá, en muchas ocasiones de manera empírica y sin saber qué es lo que tiene, pues, prácticamente, ¿no? Que quizá en algún momento de manera transitoria le va a servir, pero después va a regresar con alguna recibida. Bueno, en el examen en fresco encontré células de pepciales maduras, dos de cada ocho tienen morfología intermedia, leucocitos, ocho por campo, abundantes morfólogos, por tipos lactobacilares, muy poca o escasa cloracocoide, eso es importante, y de 15 a 20 elevadores por campo y pseudomicelios. Prácticamente mi campo visual del microscopio se llenó de estas imágenes que estamos viendo que son los pseudomicelios. Le tomé también estos estudios donde, bueno, vean ustedes es la glucosa 129, la glucosa que está bien, un examen general de orina que no tiene datos, un muro cultivo en la cual tampoco tiene datos, en la presencia de coli, pero menos de 10.000 de la forma de colonias, y le solicité también un cultivo de secreciones sanitarias, en la cual salió hasta después, obviamente, del resultado, pero yo en ese momento ya estoy en condiciones de darle un diagnóstico a la paciente y lo más importante darle un tratamiento pues eficaz, efectivo, directo y preciso para lo que trae la paciente. Hay que recordar pues que no es lo mismo colonización que candidiosis vaginal. Para la candidiosis vaginal se requieren de 10 a las 3 unidades formadoras de colonia en el flujo vaginal de pacientes ya sean sintomáticas o asintomáticas. Analizando pues rápidamente este caso, la muestra, la paciente muestra una serie de factores que seguramente ustedes ya detectaron en la historia clínica que hicieron más vulnerable a este cuadro. Punto número 1, el índice de masa corporal, o sea, es una chica que está obesa, con obesidad, tiene hiperglucemia, por otro lado, pero otra de las cosas importantes que vivimos muchísimo en la Ciudad de México por ejemplo es el estrés diario, andar de arriba para abajo, los tiempos son muy prolongados entre distancias, los distancias son muy prolongadas, etc. Entonces, bueno, es una chica que tiene estrés diario no solo por esto, sino el estrés de una madre soltera con un salario bajo, fuma, usa, ella es asistente, entonces usa un pantalón de mezclilla, ropa interior de nylon y genera esto, es lo que se llama efecto invernadero, en la cual la confusión de la humedad más la presencia de azúcar, por ejemplo, del glucógeno, hace que aumenten estas levaduras. al igual que todos estos factores de riesgo que estamos diendo para acá, ustedes los ubican en el salario medio. Al disminuir esta flora vaginal, disminuir estos lactobacilos, las levaduras no tienen competencia pues contra los nutrientes, por lo tanto empiezan a colonizar y a generar la infección. Normalmente pues la cándida es inofensiva en el huésped sano, pero la patogenicidad se dispara en cualquier huésped que esté inmunocomprometido. La presencia, esta es una secuencia que es lo que hace la presencia del hongo en la zona cérvico-vaginal. Se activan estas células del sistema inmunitario, tanto células ventríticas y estos macrófagos y esto hace que se activen de alguna manera por medio de estos receptores que reconocen los patrones que son cuatro, lecitina C, delkin 1 y 2, el CAR, el C-A-R-B-9 o el CAR-9, receptores tipo TOL, TLR2 y esto provoca una señalización en la cual hace que se provoca o genera mecanismos de destrucción como phagocitosis, producción importante de células de interleucina 7 o TH-H-H-1, TH-1, TCD4, generando esta protección. Al momento pues que estos factores de riesgo actúan, impiden esta señalización pues provocando por ende una falla en esta respuesta de estos mecanismos de defensa. Algo muy importante aquí y no sé si les ha pasado ni pasa de repente es que una paciente tiene residivas y residivas y residivas y residivas y no se le quita porque ya le probamos todo el arsenal que tenemos de antifúngicos y no se le quita. Una de las de las posibles causas es esto el famoso la molécula CAR-9 que está ahí ya notada. Esta CAR-9 es la más importante para activar esta respuesta inmune. Respuesta inmune antifúngica sin embargo hay personas que tienen deficiencia de esta proteína y por lo tanto su mecanismo de protección ante los hongos es muy daerino y son aquellas pacientes que las encontramos digamos estables de manera metabólica han cambiado su actitud su vestimenta su ropa etcétera y sus hábitos y aún así siguen con ese tipo de infecciones. Se requiere pues adhesión germinación invasión epitelial el punto clave pues para el hongo es la adhesión prácticamente es la supervivencia de las levaduras y la capacidad particularmente de la cándida especie albitans es la mayor de otras especies comparado con otras especies de cándida que tiene mejor adhesión o sea tiene más por eso es más frecuente este tipo de infecciones la germinación entonces cuando se empieza a replicar y abundar más en esporas y seudomicelos que van a ser muy importantes pues para la penetración en el epitelio y el punto número 3 es la invasión epitelial ya formados estos pseudomicelos y estas esporas tienen la capacidad de penetrar e invadir el epitelio original y esto se lleva a cabo por la producción de proteases es aquí en este punto cuando cambia el estatus desaprópito a patógeno no sé acá en Ecuador pero bueno en México la opción más aceptada para las mujeres mexicanas de tratamiento es la opción tópica no sé por acá si alguien me pueda decir si prefieren más la vía oral o prefieren la vía local etcétera pero este en mi país prefieren más la vía local sienten que están actuando pues realmente ahí en la zona donde está la molestia ¿saben? entonces este pues estos son algunos datos en relación lo más actual del tratamiento para el tratamiento intravaginal aquí está la dosis para el tratamiento de uso oral sobre todo este para pacientes tratamientos no embarazados que no desean utilizar por ejemplo la vía vaginal pues también está la vía oral en pacientes por ejemplo utilizados miconasol óvulos de 200 miligramos una vez al día más una crema con dexametazona para disminuir la inflamación tanto el miconasol glotimasol ketoconasol y isofonasol se pueden utilizar sin ningún problema en el embarazo hay otros que inclusive hay algún tipo de restricción perdón van a tomar después le paso la presentación este la la en donde ustedes aquí entra algo sumamente importante ni que la ni la computadora ni el internet ni google ni nada de los buscadores ni los celulares eso lo pueden lo van a sustituir nunca que es el juicio clínico el juicio clínico por las cuales nosotros fuimos capacitados durante años en una facultad y después en una residencia en un hospital y después con la experiencia eso no lo va a cambiar la computadora ¿saben? pues el juicio clínico de nosotros es lo más importante para admitir qué tipo de tratamiento por cuántos días vamos a darle a la paciente si vale la pena no dárselo por ejemplo en algunas restricciones que existen en relación a que bueno pues qué tanto beneficio le va a generar el tratamiento a una mujer embarazada en el primer trimestre por ejemplo ¿saben? o no yo prefiero mejor si no existe otra opción en el mercado o si ya ha pasado por muchos tratamientos voy a intentar ese tratamiento ¿saben? entonces algo sumamente importante el juicio clínico en este caso número dos una paciente que no ha tenido relaciones sexuales en un mes y empezó con contracciones hace una hora están en su hospital están en la consulta les llaman los residentes de urgencias doctor aquí está su paciente que es un alintest FPG que tiene 27 años en su estado civil es casada llena el servicio de urgencias requiriendo contracciones cuando le hacemos la historia clínica cuando el residente o el médico que está de guardia la historia clínica le dice bueno es una paciente que está 2 parácea 2 parácea 2 aborto 1 hay una otra vez quiero que chequen bien la historia clínica y bueno pues ella está cruzando en ese momento con un embarazo 30.3 semanas de estación por la última reina pero desde hace 5 días presenta desde hace 5 días presenta flujo blanco abundante séquido es la foto del flujo blanco abundante y fétido van a ser como burbujitas ya vieron diferente flujo al del caso anterior y este es fétido el anterior y buena fétida este la exploración física bueno pues la señora tiene fase dolorosa la roda en común termina por la atracción estacional subimos que tiene 30.3 semanas de 30 semanas de embarazo el reviso cariotopográfico que demuestra que el medio está bien es un trabajo reactivo donde está vivo con 145 retos por un punto y siempre cuando llega una paciente lo primero que tienes que hacer es ponerle el doble el punto ponle el doble para ver si ese está ahí está vivo etcétera etcétera y punto número 2 no hagas tacto si tiene menos de 35 semanas punto ponle un espejo vaginal para ver cómo está bien entonces contracciones 60 milagres continuo en 10 minutos todas las contracciones en 10 minutos pues vuelva con el tema se presenta un lujo homogéneo blanco grisáceo adherente con fuerte olor a pescado ya prácticamente con estos datos pues ya tenemos un diagnóstico de presunción mucho más sólido ¿no? este se toma muestra de exudado para un examen en fresco y encontramos de 3 a 4 seguras clave este dos nerviositos por campo y dos tres levaduras por campo y no los 15 a 20 levaduras por campo que encontramos en aquella ocasión en el examen en fresco y no existen lactobacilos a una ausencia total de lactobacilos en el examen en fresco es importante que sean de 5 yo utilizo entre 5 y 7 mililitros más o menos de solución salina el objetivo lo utilizo a 40 por para hacer una evaluación mucho más exacta agregamos pues dos notas de lactobacilos de potasio que eso lo venden en cualquier sitio que venden insumos y material médico un frasco de ese tamaño ponemos uno o dos botas sobre botas de dos al 10% desprendiendo un fuerte olor a minas así es sencillo si de por sí este si ya trae el olor a minas o este olor a pescado y si le agregamos a esto esta prueba y se despierta con mucho mayor intensidad esto que se llama los criterios de Hamsell ustedes lo saben muy bien lo significan muy bien insisto la historia clínica y la exploración física nos llevan un diagnóstico fácil rápido de una amenaza de parto pretérmino secundaria vaginosis bacteriana y existen dos métodos para hacer el diagnóstico de Hamsell para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana uno es de estos criterios de Hamsell que estamos viendo aquí en pantalla y el otro es la de Nugel que vamos a hablar ahorita más adelante esta de Hamsell es muy fácil y rápida y sencilla de utilizar porque podemos ver en un examen en fresco este todas estas morfología en la cual son las famosas células clave en la cual todas las bacterias se localizan justamente aquí en la zona en la zona de la periferia como tachonaduras de las células de superficie y esta descamación bueno pues todas esas la cantidad de bacterias que se acumulan en esa zona hace que se oscurezca la esta célula y forman lo que nosotros llamamos células clave que ustedes conocen muy bien en la patogénesis de la vaginosis bacteriana entretenen también todas estas todas estas bacterias que actúan de manera sinérgica porque existe un sobrecrecimiento de estas bacterias anadromias con tres de estos cuatro criterios podemos hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana en el caso de pacientes embarazadas solo se requieren dos criterios flujo vaginal grisáceo que lo podemos detectar obviamente en la exploración física el test vitamina que es este que es cuando se despierta pues este olor a pescado después de colocar una o dos gotas de hidróxido de potasio la presencia de células de células clave que estamos viendo aquí y el pH que debe ser alcalino pH mayor es 4.5 con dos de estos cuatro criterios que sean embarazadas damos positivo para vaginosis bacteriana y con tres de estos cuatro mujeres que no están embarazadas lo damos por positivo esta es la clasificación de Nugent también ustedes lo ubican la conocen bien también lo podemos revisar por examen de fresco sin embargo requiere mayor capacitación para hacer un diagnóstico en ese mismo momento la gran ventaja de la de la de Nugent en relación a la de Hamsel es que permite observar alteraciones de la flora vaginal sin que existe evidencia digamos clínica del síndrome es decir la paciente puede traer vaginosis bacteriana y no tener ningún tipo de molestia entonces es la gran ventaja de esta lectura de los criterios de Nugent se cuantifican los morfotipos correspondientes a vacilos positivos esos deben ser grandes los gramos negativos que deben ser pequeños y vacilos en forma de bastón nosotros llamamos leptotlix esa presencia de estas bacterias en forma de bastón la elevada especificidad y sensibilidad de esta técnica de Nugent a pesar de la clínica esto es importante ha llevado a su terrible como una elección en la detección de la vaginosis por lo tanto se le dan puntuaciones a esto molfotipo si encontramos abundantes lactobacilos pues desde 0 a 1 si no encontramos lactobacilos son calificaciones altas en cambio acá si encontramos los morfotipos de la NER bacteroides o leptotlix si encontramos abundantes de esto la calificación es alta también y bueno todos los dos se suman estos factores de leptotlix también aquí y si hay una calificación de 6 o más puntos estamos hablando de vaginosis bacteriana en caso de este ex tratamiento que puede ser con metronigazol o clindamicinam estas son las dosis habituales que se da para el tratamiento de vaginosis bacteriana en el caso de pacientes embarazadas se recomienda un tratamiento local en caso de que un tratamiento sea sistémico contamos por estos con metronigazol este 500 miligramos cada 2 horas por 10 días en caso de que sea un óvulo damos óvulos al día una vez antes por 10 días o también podemos utilizar tienda medicina uno por 10 días en este caso en particular de la vaginosis bacteriana no se recomienda el tratamiento a las parejas aunque aquí entra otra vez la cuestión del juicio clínico una cosa es lo que nos dicen las guías y otra cosa el mundo real ¿no? y en el mundo real yo habitualmente doy también un tratamiento para la pareja en caso de vaginosis bacteriana en caso de cándida no lo la vaginosis bacteriana pues afecta un porcentaje alto de embarazadas son alrededor del 16% de las embarazadas provocando complicaciones estas como aborto ruptura prematura de membranas amenaza de parto pretérmino parto pretérmino cosas inclusive mucho más delicadas como hormonioíris etcétera a la frecuencia este de las relaciones sexuales a los cambios de pareja sexual a la intensidad inclusive de las relaciones sexuales etcétera la higiene durante y después de la relación sexual este y que bueno pues todos estos factores de riesgo tienen que ver con lo que pongo abajo que es la disbiosis vaginal es decir cambios en la microbiota tanto cambios cualitativos como cambios cuantitativos en su funcionamiento o en su distribución de lo menos frecuente que yo veo en mi consulta es las chicas country country como nace o sea no country de música esa anglosajona no que aunque les guste esa onda de música country entonces le digo pues eres una chica country ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque mira me enseño los plásticos en el examen en fresco pero antes del examen en fresco pues obviamente cuando encontramos una una un flujo un poco habitual entre verdoso o amarillo ¿saben? y muy fétido o no ni siquiera muy fétido fétido ya ni siquiera es muy fétido y este y encontramos este flujo aparte en mediano en mediana cantidad poca cantidad etcétera pero que es este con muchas burbujas además ¿saben? antes inclusive de ver el examen en fresco y viendo la imagen de este del espejo vaginal donde vemos este moteado tipo fresa de eritemas como estamos viendo aquí en pantalla ahí en México les decimos a las a las niñas o las chicas o las adolescentes de digamos de un nivel socioeconómico muy alto chicas fresa ¿no? entonces les digo bueno pues eres chica fresa ¿no? doctor ¿cómo cree? pues vivo en las lomas y no sé qué no lo estoy diciendo por eso estoy diciendo por eso ¿no? por la fresa que está en el cuello de tu matriz ¿no? en el hocico de tenca entonces este si ya tenemos las características del flujo la visualización directa con el colposcopio o sin colposcopio pero esto es muy evidente ¿saben? y si además vemos estos la presencia de protosuarios flagelados bueno pues estamos hablando de una paciente con tricomonas ¿en qué casos podemos presentar tricomonas o el factor de riesgo para tricomonas? habitualmente esto se presenta más en áreas rurales nivel socioeconómico bajo pero también se presenta en aquellas pacientes que tienen relaciones sexuales por diagnóstico entonces hay que tener precaución con esto este es un cuadro muy completo del diagnóstico diferencial con base al flujo ¿no? de la paciente y por eso se caracteriza los síntomas exudados inflamación que hay tratamientos necesitamos tratamientos o no ven ustedes aquí en lo que les comentaba el piso clínico guías de práctica clínica o estas tablas ¿no? que luego encontramos en la literatura médica y este aquí por ejemplo en el caso de donde está por cántida aquí recomiendan actitud con parejas sexuales ninguna solo si hay alguna molestia en el varón o en el novio o en el esposo en cambio acá bueno dice aquí búsqueda de otras enfermedades transsexuales en el caso de tricomonas que darle metronidas sol a la pareja y acá en caso de vaginosis bacteriana no recomiendan pues el uso para tratar a la pareja aquí en este cuadro dicen que hay que hacer una búsqueda más intensa en la pareja de enfermedades transsexual yo en lo particular si le doy tratamiento a la pareja la paciente se da como que satisfecha como que si le escuché ¿saben? e involucra también a su pareja ¿ok? entonces yo lo doy este con base a estas variables este es un cuadro similar que propuso el doctor Molina López en la universidad en la UNAM el departamento de microbiología este es un cuadro muy parecido también al anterior y estas son las guías de práctica clínica de los institutos nacionales de salud en México para tratar ese tipo de cosas yo sé que es un cuadro muy grande con mucho detalle etcétera pero la persona que desee la presentación con mucho gusto se la puedo pasar ¿no? o aquí está la cita bibliográfica de Stone de las son las guías de práctica clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud en 2014 en México donde es la recomendación de método y gasol tienda y miconasol tanto en vaginitis por cándida tanto complicada como recurrente y acá vaginosis en método y gasol por ejemplo vaginosis arteriana y vaginosis por tricomona también inclusive en pacientes que están con o sin embarazo y bueno pues como como cualquier otra conferencia voy a presentar dos dos ensayos clínicos este fue realizado en Brasil en la cual bueno el objetivo fue este evaluar la eficacia y tolerancia de un tratamiento con 750 mil gramos de miconasol y 200 mil gramos de miconasol durante siete días para pacientes con diagnóstico de vaginitis por cándida tricomona y vaginosis arterial material y método son estos fueron 92 mujeres entraron más pero bueno al final fueron 92 pacientes que se quedaron en el estudio que entraron al estudio 73 de ellas fueron las que terminaron en la visita 2 se realizaron pruebas seleccionadas con vaginitis se realizaban los eventos adversos que se presentaban en la visita 3 que fue a los 22 días de iniciación de tratamiento se repitieron una vez más las pruebas las tasas de curación para cándida alicans y la tasa de curación para vaginosis bacteriana fue mayor pacientes que estuvieron utilizando esta combinación nos detuvo de 750 miligramos de metonilasol y 200 miligramos de miconasol durante 7 días tanto en el área clínica con la mejoría clínica como en los cultivos en el crecimiento de cultivos tanto en la entrevista número 2 o en la entrevista número 3 en este otro estudio digamos yo le llamo un cara a cara o un face to face con otro dúo muy este muy usado también uno es utilizar un óvulo de miconasol de 200 miligramos más metonilasol de 750 miligramos uno al día durante 7 días versus o face to face un óvulo así contra óvulos de metonilasol 500 miligramos y mistatina de 100 mil unidades este aquí se comparó la eficacia seguridad y tolerancia de estos de ambos tratamientos en vaginosis candidiasis y vaginitis por tricomona y además se agregó aquí vaginitis mixta ¿no? que no se define pues propiamente hacia qué hacia cuál de las alas se va a ir esta vaginitis sino que es una vaginitis digamos este que tiene de todo ¿no? materiales y métodos bueno pues aquí entró en el estudio 309 mujeres divididas en el grupo A y grupo B en el grupo A bueno pues se les dio durante 7 días este óvulos de metonilasol 750 miligramos más miconasol de 200 miligramos aquí fueron 135 pacientes y en el grupo B fueron 126 pacientes con metonilasol 500 miligramos y listatina 100 mil unidades se examinaron después de 7 días del tratamiento y posteriormente a los 3 meses también se realizaron cultivos etcétera este obviamente hubo muchos pacientes que se retiraron del estudio porque pues eran asintomáticas tenían una puntuación menor a 7 en el denugel en la visita inicial y obviamente no eran candidatas al estudio en la candidiasis vaginal por ejemplo la curación microbiológica fue definida por menos de 10 unidades formadas de colonia por caja acordarte de 10 a la 3 estamos hablando de candidiasis o más si no esto entonces sería una colonización nada más y bueno y este para ver si ya había se habían curado los vaginitis como no es un cultivo negativo y la este la tanto en la curación clínica como en la curación microbiológica en la segunda y la tercera visita y el tubo formado por metronilazol y niconazol tuvo mejores tasas de curación clínica entre 90.34% en la curación clínica y en la tercera visita 88.97 versus 84.67 para el tubo formado por metronilazol y niconazol y 88. 32% versus el 90% de la curación clínica igual acá en la curación microbiológica en la segunda y la tercera visita 93.79 y 94.48 versus 86.86 para la tercera visita y el 87.59 para la segunda visita con este tubo esta no estoy hablando ni mal ni bien ni bien de uno u otro tratamiento los dos realmente son muy buenos dúos ¿saben? este en la pero en este estudio en particular desde este dueto formado por metronilazol y micronilazol y metronilazol y miconazol fue superior o podríamos decir discretamente superior a este tanto en la segunda y tercera visita y que pues puede prevenir y ayuda a prevenir las infecciones persistentes sobre todo las infecciones recurrentes y bien este un mensaje para llevar a casa que es mi última dispositiva de esta primera presentación esto es importante que se vea en la casa que la microbiota vaginal es esencial para la salud del microambiente vaginal cualquier suceso evento formulación tratamiento etcétera que cause disbiosis nos puede provocar una infección este la vaginosis y la vaginitis son la causa de disbiosis y la disbiosis a su vez también es causa de esas infecciones a la inversa casi un 80% de las mujeres en edad reproductiva tendrá un cuadro de candidosis por lo menos una vez en su vida en México por ejemplo es la causa número uno de circovaginitis provocadas por cándida este en en Estados Unidos por ejemplo está en segundo lugar la primer lugar está la vaginosis bacteriana y que y hablando de vaginosis bacteriana también es importante recalcar como en una de las depresivas que puse que sobre todo en aquellas pacientes embarazadas que alcanza un 16 un 18% de infecciones en señoras embarazadas bueno puede provocar resultados neonatales desfavorables si no se atiende y si no se canaliza el tratamiento de manera oportuna y eficaz y si nomás estamos dando tratamientos de manera empírica el principal mecanismo por lo cual esta vaginosis bacteriana se ve floreciente o afecta estos cambios en la microbiota vaginal y metronilazol en combinación con mitonazol las tasas de curación a nivel global en diferentes ensayos clínicos a nivel mundial es alrededor de un 93% por lo tanto es cómodo seguro y eficaz y sobre todo con un muy buen apego al tratamiento dándolo solo una vez al día es una buena opción es una gran opción para pacientes que tienen estas molestias y esta fue mi última depositiva de esta primera presentación y bueno pues muchas gracias y si tienen gracias de esta me no no Gracias por ver el video.